¿Qué tal amigos? Bueno, no tenemos abandonado el Tour de Suiza, ni muchísimo menos, solo que entre viajes, historias y demás, a veces casi no hay ni tiempo material para tomarle el pulso a la competición, que efectivamente tiene en Suiza un escenario importante y una participación muy notable de que era el Tour de Francia. Ya lo decíamos en la previa anterior, que sí, que ya habíamos hecho previa el pasado domingo, aunque fuera un poco apresurado, también habíamos dado cuenta de la etapa prólogo, que se abrió con la victoria de Yves Lampard, y bueno, teníamos hoy una jornada exigente, digamos, una jornada en la que, sí, en teoría se trataba de desbancar al líder, que ya había sufrido un poco en el día de ayer, porque había una aglomeración de montículos, de colinas en los últimos 30 kilómetros de la etapa, y era normal que los hombres más importantes de la clasificación estuvieran adelante, y así ha sido, han estado adelante, no ha podido estar el líder, tenemos nuevo líder en la figura del italiano Alberto Betiol, al que no hay que descubrir ahora, porque es un ganador del Tour de Flandes, un corredor con mucho fuste, por quien trabajó el equipo de Education First, que en la general ha de apuntar a Richard Carapaz, pero que en este tipo de llegadas apostaba por Alberto Betiol. No ha ganado Betiol, que se ha tenido que conformar con ser tercero, pero es el nuevo líder de la carrera. Líder, hay que presumir que provisional ante las jornadas montañosas que nos esperan, y especialmente la ascensión a San Gotardo mañana, que ya hará una selección verdaderamente importante de la carrera. Pero me quiero quedar fundamentalmente con la victoria de Tibonís y con el buen rendimiento del resto de los hombres, del resto de los hombres que son candidatos a pelear en la alta montaña. Ver a Bernal adelante, ver a Enrique más adelante, ver a Carapaz adelante, ver a Isaac del Toro recuperado del accidente del primer día también adelante, y al resto de los favoritos. El buen síntoma, sin duda, de que podemos disputar de un bonito final, de un bonito final en cada una de las etapas de alta montaña que nos esperan. Esta prueba es un poco del estilo del Dauphiné, ¿no? Va de menos a más. Y lógicamente, hoy era una etapa de media montaña, y hoy no ha habido grandes diferencias, apenas unos segundos que ha cobrado gente como Adam Jace, cuidadito también a Esquilmos, son corredores, Esquilmos fue el ganador el año pasado, recordad ante Juan Ayuso, de la Vuelta a Suiza. Pero bueno, digamos que más o menos 3-7 segundos están todos en un pañuelo, el pañuelo que también reflejó el test, el cortito test cronometrado que abría la carrera. Pero digo que antes de entrar en esos detalles y pormenores, me quiero quedar fundamentalmente en el nombre de Timón Nis, que no se me olvide también, y en el nombre de Nairo Quintana. Desgraciadamente se le ha cruzado la temporada a Nairo. Ayer sufrió una caída, llegaba a la línea de meta, pero luego ya las radiografías consideraban que tenía una fractura en la mano, que le ha impedido tomar la salida en el día de hoy. Bueno, ayer he tenido la caída, he intentado librar, al final caí en la hierba y bueno, no me hice rasguño ni nada, de hecho ni la mano tengo rasguñada, pero algo me pegó en el hueso y me fracturé, me fracturé la mano y bueno, estoy fuera de competición, pero nuevamente pues a entrenarme fuerte y a regresar a las carreras que vienen. Hoy iré acompañando desde el coche a todos los compañeros y a ver otra carrera desde los coches. Así que les contaré en la tarde cómo me ha ido el día de hoy de acompañante de director. Y es una pena, porque era una carrera en la que Nairo podía desenvolverse y ser protagonista, no digo que para la victoria final, pero por lo menos para estar ahí en la pelea, de buscar por lo menos algún triunfo parcial y sobre todo, bueno, por ir cumpliendo una temporada en la que se le ha cruzado todo, ¿no? Es que es tanto el infortunio que viene sumando Nairo que a veces da hasta pena, pero bueno, es un tipo duro, el cóndor, combativo y a buen seguro que sabrá volver otra vez por sus fueros o volver a pelear por otros objetivos en la presente temporada. Me detengo en Tibonís porque efectivamente estamos hablando de otro portente y ya no quiero enseguida las comparaciones odiosas, no quiero porque digamos, este tipo tiene la pinta de Indurain, tiene la pinta de, no significa que esté a su nivel. Vamos a ver, que es que si no, no podemos hablar de ellos. Es que dijisteis que Benepul era el nuevo Mers. Bueno, ya claro, porque cuando aparece hace cosas espectaculares. Ya veremos a ver si llega a la mitad que Edi Mers era el planteamiento que se hacía entonces. Bueno, no voy a ser tan exagerado. La figura de Tibonís, el corredor belga del equipo del Libre 3 que ha ganado la etapa tan brillantemente, entre otras cosas porque también tiene muchas más cosas que demostrar en otros escenarios, ¿no? Pero trae mucho bagaje ya con tan solo 21 años. Es hijo de Sven Nys, corredor profesional belga, y es un corredor también multidisciplinar que viene de ser campeón del mundo de ciclocross, que ha sido campeón de Europa hace unos años en categoría sub-23, ganándole precisamente a Baranchini y a Juan Ayuso, una llegada de hombres muy selectos. Es un corredor con un punch final formidable, y estos corredores se hincharán a ganar a lo largo de su carrera. No sabemos, ni siquiera nos atrevemos a valorar si podrá aspirar a grandes vueltas, etc. Tiene 21 años, está muy tierno, es demasiado prematuro, sería arriesgado, sería una butade, ¿no? De verdad decir, ¿dónde va a llegar Tibonís? Pero eso no nos impide detenernos en el personaje. Y a ver de ese ciclista y de las credenciales que presenta, lleva ocho victorias en profesionales, y este año ha ganado ya cinco pruebas. Ha ganado el Tour de Hungría, ha ganado ahí dos etapas, ha dejado ver siempre que hay llegadas en cuesta, es muy poderoso, y hoy lo ha demostrado ante un corredor, ante varios corredores. El primer Stephen Williams, que ha sido segundo. Williams ganó la flecha-balón en el muro de UI. El corredor de Israel, que también ganó el Tour de UAE a comienzo de temporada. Es decir, hay veces que los corredores ganan con una participación más precaria o más justita, y hay que darles el mérito que tienen exclusivamente, pero cuando le ves con 21 años en el World Tour, pelear una llegada tan exigente como esta, donde había tantos aspirantes y tantos favoritos, ya son palabras mayores, por lo menos para considerarle la extensión a la que yo le considero. Un portento, porque lo es. Cuando 21 años haces estas demostraciones, eres un portento. ¿A dónde vas a llegar? Pues no lo sé. Pero como digo, es un ganador. No perdona. Con 21 años en este tipo de llegadas hacia arriba, no perdona. Claro, no se ha medido con Rowley, no se ha medido con Pogacar. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo. Insisto que no se trata nunca de hacer comparaciones, se trata de orientar un poco al espectador y al aficionado, que no vive tan de cerca al ciclismo, la irrupción y la aparición de estos nuevos fenómenos. Y con estas credenciales, con su versatilidad para pelear en el campo de ciclocross, para pelear en llegadas de este estilo, para moverse en las clásicas, para ser una gran esperanza, porque lo es desde el primer día en el ciclismo belga, y para ser un fichaje muy importante del equipo del Lidltrek, el equipo Lidltrek va a ser, ya lo está siendo, una de las formaciones más poderosas. Claro que aquí no viene a ganar la Vuelta Suiza. Tiene al frente un hombre como Skilmos, el danés, que es uno de los grandes favoritos y que además lleva el dorsal número uno, como ganador de la pasada edición, el corredor del Lidltrek. Pero yo, de verdad, es que acumula muchas victorias con tan pocos años y sobre todo en estos terrenos exigentes. No es un mero velocista para decir, bueno, bien, pues de esos hay unos cuantos, ¿no? Un corredor que puede apuntar a clásicas, es un corredor que va a ganar carreras de estas características, o por lo menos que pinta. Yo no quiero hacer premoniciones y me gusta que me digan, ya dijiste que iba a ganar y no ha ganado. Bueno, digo lo que creo, lo que pienso, o como atisbo veo yo al personaje y al ciclista en cuestión, que, repito, es bastante desconocido para el gran público. Y ha pasado un poco cada uno en su dimensión con Isaac del Toro, ciclista que de repente gana el Tour del Avenir y dices, bueno, aquí hay un fenómeno, bueno, vamos a ver si lo materializa, pero el primer año de la irrupción en el campo profesional está siendo deslumbrante por parte del corredor mexicano. Pues lo mismo nos detenemos en este chico a la espera de años que le quedan por delante para ir curtiéndose y sobre todo para ostentar galones, que no es fácil para un ciclista joven ostentar los galones que tiene, por ejemplo, un Juan Ayuso, un Carlos Rodríguez, o en este caso los que podría tener Tibonís, o los que tiene Jaskill Moss, o los que van teniendo, o los que puede tener pasado mañana Isaac del Toro, a quien imagino que en esta edición de la Vuelta a Suiza se le habrá dado la orden de someterse un poco a Adam Yates, que ya ha demostrado en esta primera etapa que, bien, está en condiciones y que no lo iba a correr la Vuelta a Suiza. Pero, claro, teniendo en cuenta que su objetivo es la Vuelta a España y que en el Tour ha de ayudar o ha de estar en el servicio de Tadej Pogacar, no va a desaprovechar la oportunidad de ganar una gran carrera del World Tour. Dejadme que recuerde lo de la etapa de hoy, Don Denisse impuso a Williams, a Betiol, a Roger, a Adrià, a Paul Lapera, a Kelderman, a Adam Yates, a Esquilmosa, a Tullet, el décimo fue Carapaz, ya tres segundos perdieron ahí con relación a los mejores, pero, bueno, prácticamente en el mismo tiempo estaban todos los grandes favoritos. Mención especial de Roger a Adrià, pero no porque es que es un corredor que tiene mucho punch en este tipo de llegada. Es un corredor muy bueno. Un chaval catalán que ha fichado el Bora este año y que, bueno, ya está dejando actuaciones sobresalientes, ya las había dejado también el Ken Farama. Pero conviene reseñarlo porque es otro corredor que mucho más tranquilamente va creciendo y va a verle hoy una llegada como esta cuarto allí con los protagonistas que había en la pelea, pues es referencial. En la clasificación general decíamos que Betiol es el nuevo líder con seis segundos, bonificaciones mediante sobre Haider, Kelderman, buena apuesta de recuperarle para el Jumbo ahora, para el Bismarck, a seis segundos, Williams a seis segundos, Almeida a nueve segundos, anduvo muy bien en la crona, Fischer-Black a nueve segundos, Skill-Mossada, Jace-Kristen, el fenómeno suizo del UAE, y Adria a trece segundos. Bueno, hay unas diferencias mínimas de segundos en la clasificación general que nunca se sabe si al final van a ser determinantes, pero no lo parece, bueno, no me atrevo a decir nada, después de los ocho segundos con los que ha ganado Rolly sobre Jorgensen, naturalmente que incluso los mínimos segundos que hubo entre los favoritos en la etapa inicial, la del domingo, pueden resultar determinantes, y las bonificaciones, obviamente también, pero bueno, hablo de que ya tenemos situados un poco ahí a los corredores referenciales que tienen que ser los protagonistas en la alta montaña que llegue mañana, porque es una etapa con un recorrido quebrado, no demasiado complicado, aunque de salida hay un puerto de tercera categoría, pero sobre todo, atención, que llegamos por encima de los 2.000 metros de altitud, eso son palabras mayores, muchas veces decimos siempre es un puerto de primera, tiene 8 kilómetros, 6,6 de desnivel, y bueno, va la sensación de que tampoco los pendientes son tan exageradas, ¿no? Pero a la hora de la verdad estamos hablando de que hay que subir esos 30, 40 kilómetros finales para coronar poco a poco casi desde cuota cero hasta los 2.000 metros que tiene la cima del paso de San Gotardo, no será decisiva, muy probablemente la etapa, pero ya vamos a ver a los mejores y marcando diferencias, porque la ascensión es para marcar algunas diferencias, ¿no? Vamos a ver cuál es el comportamiento de los nuestros, hombre, que tenemos ahí muchas expectativas en esta vuelta a Suiza, también por una razón fundamental, no es que sirva de consolo, es que es la realidad, aquí no están ni Pogaccia, ni Vingegaard, ni siquiera Benépol y Roglic, que bien se ha visto que podían ser batibles no estando todavía en plenitud de condiciones, digamos que están los todavía más mortales, los más terrenales, pero un manojo de nombres propios importantísimos que a buen seguro que van a estar en el top 10 del Tour de Francia, peleando incluso por el podio y que mañana y en etapas sucesivas nos van a dejar ver su verdadero potencial y en parte también su estado de forma ante la gran cita del Tour de Francia. Así que mañana seguimos haciendo balance. Gracias amigos por estar ahí.